Para nadie es un secreto que el sueño del Paris Saint Germain es tener en su plantilla el jugador argentino Lionel Messi y no es el único equipo que siente recelo del Barcelona por la estrella, pero la suerte parece haberle cambiado al Paris puesto que ahora parece que puede estar cerca un futuro en el que Messi lleva la camiseta del Paris Saint Germain El Kip está siguiendo todos los pasos del jugador y sus decisiones para ver qué es lo que le deparará en el futuro al futbolista argentino y es por eso que El Kip ha revelado cuatro razones por las que está cerca ese futuro El hecho de que Messi quede libre en julio es algo que ha revolucionado a las noticias y a los clubes porque el Barcelona nunca hubiese dejado ir a Messi y si lo hubiese dejado ir antes de julio hubiera sido pagado primero y la cifra que exigen es astronómica y casi absurda de 700 millones de euros por llevarse al jugador pero este verano la situación cambia el jugador, puede pasar a otro equipo a coste cero y es algo que muchos conjuntos querrán aprovechar, pero el Paris Saint Germain es el candidato favorito y tentará al jugador Lionel Messi y Neymar se conocieron en el FC Barcelona desde un principio se llevaron bien y rápidamente consiguieron conocerse de tal forma que en la cancha compaginaban tan bien que parecía que uno sabía lo que iba a hacer al otro sin tan siquiera verse era una muy buena dupla que Messi podría volver a conseguir en el París además de declaraciones anteriores que ha hecho el brasileño de que quiere volver a jugar con el argentino Ángel Di María y Mauricio Pochettino son dos grandes amigos del futbolista Messi que están en el PSG esto también podría influir en la decisión del jugador Número 3 Ya han habido contactos El PSG tiene la ventaja de que empezó las negociaciones desde antes ya que Leonardo, director deportivo del club, ya tuvo negociaciones con Messi cuando este dijo que tenía pensado salir por lo tanto, se piensa que este es el equipo al que quiere ir el jugador y ahora tratan de tomar las conversaciones otra vez para cuando salga el futbolista a coste cero hacerse con él Número 4 Kylian Mbappé puede salir No se cree que la continuidad de Kylian en el equipo sea un hecho hasta el momento el jugador tiene contrato hasta el 2022 pero como quizá se vaya del club es una buena oportunidad venderlo y así poder sacar dinero del delantero el Real Madrid es el que está acecho del jugador Si te gustó este video no olvides comentarnos, darnos tu opinión también suscribirte si no lo has hecho a nuestro canal de YouTube solo para futbolistas Te habla, te informa, te saluda y se despide Brandon Ambriz Vamos a ver, vamos a ver